El PRD Jalisco presentó este mismo lunes por la tarde una petición de juicio político contra el consejero electoral Víctor Hugo Bernal por violar la ley de responsabilidades de los servidores públicos al no excusarse de votar asuntos relacionados con su socio comercial Enrique Alfaro, candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano. Ayer, particularmente, nuestro representante ante el Instituto Electoral y nuestro representante legislativo hicieron una solicitud muy determinada para que en congruencia renunciara y ante la falta de eco a nuestra solicitud que consideramos legítima, pues ayer mismo se promovió esta solicitud de juicio político en su contra. ¡Gracias!